Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Mafia 2 protagonizado por Joe y Vito Bueno, Empire Bay, continuamos justamente lo que dejamos en su anterior vídeo ¿Recordáis? Capítulo anterior, misión del tabaco, misión del camión en una zona vendiendo nuestros cartoncitos de trabajo llegó una banda pidiéndonos un pago por trabajar allí nos quemaron el camión, Joe tuvo un encontroazo con uno y le pegó un tiro fuimos tras su búsqueda, pero bueno, los perdimos y ahora tenemos que hablar con Eddie para contarle lo ocurrido cosa que no le va a gustar nada Eddie Eddie, soy yo, Vito, oye va a flipar este estábamos trasladando los cigarrillos y aparecieron unos tipos que incendiaron el puto camión ¿Qué? ¿Tomas el pelo? ¿No habéis podido con unos putos pandilleros? ¿Qué coño ha pasado? Oye, Eddie, Eddie, no es culpa nuestra le prendieron fuego al puto camión antes de que supiéramos qué estaba pasando y se quemó todo nos hemos cargado a uno de ellos, pero... ¿A mí qué coño me importa? quiero mi dinero el camión costó dos de los grandes y los quiero ya por suerte para vosotros, imbéciles, me acompaña Steve, el colega de D.D.D. Ah, Steve, sí, lo recuerdo ¿Qué hacer con esos macabras? Vamos a ocuparnos de ellos Steve, vas a recoger el Crazy Horse, ¿lo conocéis? Sí, claro Vale, Crazy Horse, sé dónde es Steve, mira con algunos tipos, enseñadles que nadie nos jode Vale, que nadie da de tiros que parezca una pelea entre el pandilleros no quiero leer mañana los periódicos que hubo un baño de sangre Claro, Eddie, tranquilo nos ocuparemos de ello Vale, ve al Crazy Horse ala, vamos, yo, majo que vea cómo se puso Eddie Estoy frente al Crazy Horse la buena noticia es que nos va a ayudar la mala es que Eddie quiere recuperar su dinero los dos mil No ganamos un duro en la vida, tío ¿Crees que vamos a sacarles dos mil a esos tipos? Qué cosa Veremos qué tiene pensados, tío ya sabes que no hace esto por su buen corazón Vamos Venga, anda, vamos para allá Joder Tío, que no hago un duro, eh imposible, colega Físicamente imposible hacer un duro, tío Menudo cabreo tenía Opa, ¿no? Ya ves, yo sí que estoy cabreado Que esos gilipollas no tengan un céntimo voy a sacarles dos mil dólares a hostias Cuenta conmigo, pero... ¿Qué hace Steve trabajando para Eddie? Borra para Derek y Derek está con la gente de Vinci ¿Yo qué coño soy? Tú sigues aceptando encargos de Derek, ¿no? Y también trabajas para Eddie Hay que ganarse el... Por cierto, tenemos que ir a ver a Derek, ¿eh? Sí Que yo pensé que ya no teníamos la opción de... Y seguro está Mike también por ahí Échate una siesta o algo Qué pasó Qué guapo este, tío Mola muchísimo, tío Vale ¿Qué le pasa, locos? Venga, a ver... No es... Eh... El chaval tiene que aprender ¿Por qué estamos aquí, Steve? Los tipos que buscamos se dirigen a la fundición Aquí es donde suelen reunirse Empezaremos aquí Y luego iremos a la fundición a terminar el trabajo Eh... ¿Por qué quieres ayudarnos? Se cargaron el coche de mi primo Les robaron y le partieron tres dientes Sí, esos putos capullos causan problemas por toda la ciudad El otro... Calla, chaval Aquí hablo yo, como dice la Biblia Ojo por ojo y diente por diente Y empezaremos por este garito ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan? Primero nos cargamos este sitio ¿Cómo? ¿Y cómo hacemos eso? Con esto En marcha Eh... Podéis ayudarnos o quitaros del medio Vamos a dar una lección a esos cabrones ¿Qué coño ha sido eso? Un poco cargante el muchacho, eh? Tirotea al bar, vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están un espectáculo! Venga ¡Oh, cómo rola! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un puto garito de mierda, tío ¡Cómo rola, tío! ¡Ja, ja, ja! Esto sí es la puta mafia, joder Esto me mola, tío Venga, letras abajo Venga, venga, va Abre, muchacho Molotov ¡Oh, oh! Esto va a ser muy divertido, tío Venga, para ahí, para el licor ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Bueno, con la cantidad de alcohol que había ahí Vale ¿Dónde tenemos nuestro coche? Aquí Venga, vámonos Yo Venga, a la fundición Cagando hostias, ¿eh? Eso sí Vaya, me acabo de cargar el coche Voy a apagar... eso Yo voy con pipa, ¿eh? No tengo más Voy muy justo de... De hierros, ¿eh? Voy muy justo, tío ¡Joder, va! Velocidad, el otro, ¿no? Desapareció Te voy muy justo de armas Y una maldita pipa, tío Hombre, lo bueno es que te suelen dar munición Bueno, estamos cerca porque esto es zona industrial Vale, sí, sí, sí Muy bien Ah, van combates Vale Vale Bien Bien Oye, ¿cómo habéis entrado? Uf Estulcado Venga Venga, va, va, va Venga, va, va A ver, engominados Venga Hola Que va, ahí no llego ni de coña, tío Venga, vámonos ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No te mueras hasta que acabe la pelea! ¡Ese cabrón me acabó! ¡Cúbreme, gilipollas! ¡Vamos! Cuidadito, ¿eh? Van hacia atrás, ¿eh, tío? ¡Vamos! ¡Sal! Bien Oh, oh, oh Cuidadito Cuidadito, cuidadito Sube un poco Bien Joder, qué buena esa, tío Vale, perfecto Necesito Necesito munición, ¿eh? Pero como al comer, ¿eh? ¿Dónde hay más? Aquí hay otro Oye, lo estoy intentando, tío Pero este me está cogiendo aquí el sitio Vale Vamos Munición ¡Adelante! Venga, muchachos Sal No le doy, tío Perfecto Ahora queda aquí uno Uf, 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 uf Sí, ahora queda uno Y en la mierda queda uno, tío Sal de tu agujero, puta rata Perfecto Buah, qué mogollón, tío Y la hostia de ellos, tío Y la hostia de ellos, tío Este cayó Perfecto Sal Vamos Vamos Hijo de puta, tío Piensa algo Ven, deprisa Hay mogollón, tío Mira, hay otro ahí Bien Joder Hostia La que hay aquí, colega Uf, 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 uf Son muy zorros, no salen ni pa' dios, eh Vale Vamos Vale, la dona Aquí hay dos Mira desde donde me da aquel, eh Perfecto Venga Venga Hay otro aquí, eh Sí Mira que eres malo disparando Te tengo cubierto, venga ¿Estás bien? Bien, perfecto Bien Cabeza Venga, adelante Venga, adelante Están todos ahí atrás, ya Vamos Venga, asomaros, cabrones Vamos Un mogollón, eh Desde aquí no le doy, tío Están míos Bien, perfecto Vaya limpieza, eh Uf Vaya jodida limpieza, tío Vamos a pillar una hamburguesa Perfecto Mola Una escopeta, tío Hostia, un M1, tío Hostia, la bomba, tío Este lo usaba yo muchísimo Este arma era una pasada En En El Call of Duty World War, tío Ese juego era increíble, tío Las partidacas que me tengo echado yo a A A buscar y destruir en ese juego Una munición No hay más munición Esta peña no tiene más munición por aquí No Hay más, eh Por aquí, eh Buah, tío Buah, tío, lo que hay aquí, colega Uff Virgen santa la que hay aquí Hostia, la que hay aquí montada, chaval Es mogollón, tío ¿Qué tal esto, gilipollas? Cuidado Yo te cubro, venga Cúbreme, gilipollas, estos Uff Molotón Disparas como mi hermana No os veo, eh Atento, tío Elegiste mal, tío Elegiste muy mal Estás muerto Vete a la mierda Vale Hay uno que... Esto está ahí atrás, tío Vaya grande, tío, tirándome uno, chaval, aquí Venga, adelante Vamos Mal sitio este Esto es mejor, mejor Vale, cabeza Hay que asegurar, tío Vale, vale Adelante Tío, ¿cuántos son estos? Vale, eh Cuidado que aquí hay... Metralladoras, eh Vale Voy a encontrar el cabrón Uff Cuidadito Bien, rodealo Vamos a coger agua Uff, aquí no tenemos Me marca aquí una, eh Joder, que hijo de... Cúbreme, pico Ciel Vamos Asómate Hijo de perra En serio, tío En serio Vamos, te tengo cubierto Allá voy Jajajaja Te doy A ver Sí, sí No da ninguna prisa, tío Vale Hay uno ahí detrás El cabrón me ha dado Joder ¿Estás bien? A por él Genial Aquí hay uno Pero no sé dónde, tío A esta parte no podemos ir, eh Vamos, mátalo ya Hay uno aquí arriba, tío Vale ¿Por dónde sales, mamonazo? ¿Dónde está, eh? Qué dos, tío Bien Voy a dar un poco de cuartelillo, eh Me... Que vea otro Recoge esto ¿Qué arma tiene esto? Grisgoon Grisgoon, que es una Grisgoon, tío Hostia, qué chula, tío Cómo mola Este tenía munición del caram Deseas conseguir que estés aquí Es como una ametralladora hecha prácticamente en casa, tío Vale, te dan tres aquí, eh Vale, uff, daño, daño, dolor Hostia, pero cuando te pilla, te snooka, eh Genial Escopeta Uh, 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 dámela, dámela pa' acá Muy bien, tío Oh, qué cantidad de armas, tío Revista, venga Muy mona Magnum Virgen Santa, tío Qué cantidad de munición, chaval Qué cantidad de armas A ver qué tenemos aquí A ver qué tenemos aquí Escopeta Mola MP40 Tiene MP40, tío ¿Pero esta peña? Hostia Hostia, la MP40, tío Buah, esta chetadísima, tío En el, en el World of War también Bueno, anda Salimos indemnes de aquí Genial, le dimos la del punto aquí a la banda Se nos ha ido de las manos Hostia, no le dejaste a las 60 ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejarnos matar? Esa puta escoria ya no molestará a nadie más ¿Y ahora qué, Steve? Ahora, me voy a casa a comerme un chuletón, a ducharme y a tomarme algo Disfrútalo, a Joe y a mí nos queda bastante trabajo, luego nos vemos Bien Bueno, salimos indemnes de aquí, sí señor Limpiamos la... ¿Sabes cuánto se puede sacar por un coche como este? Vito, eres un genio Estos coches no son baratos, ¿verdad? Seguro que Derek nos da al menos 1.000 coles Bueno, voy a llevarle esta unada a Derek Qué bueno, tío Venga, vamos a usar las roganzulas, tampoco voy a... Ah, mierda, eh Bien, perfecto Volley 2034, tío Es que este coche mola muchísimo, tío Hostia, vea cómo va este bicho, chaval Vaya chulo, tío Vaya chulo Hostia, es que encima va genial, no se mueve una gota Qué chulo, tío Y va a folla ahí, señor Ven, me gorilo, me gorilo, me gorilo demasiado Voy a ir suave, tío, voy a ir suave Bueno, pues los muy está... es buena zona, eh Buen sitio, sí señor Buena zona, molaba que hubiéramos coches de estos, hombre Ahora tenemos que ir hasta el puerto, que debe estar en la otra punta de la ciudad O sea... Cuidado, pasma, eh Encima nos dejaron el depósito casi lleno A ver... Para aquí Eh, mira por dónde va Cuenta, jefe Te garantizo que todas las armas son legales Munición llena Munición Vale, munición llena ¿Y el resto de las armas, tío? Nada, no tiene nada, solo tiene munición ¿Qué mierda de tienda de armas tienes, muchacho? Perdona que te lo diga, eh Pua, si me cogen el rojo el coche, es que hay la de mi madre ¡Fuera, hombre de aquí ya! Venga, va Esto está lleno de camiones, tío Como es así medio... Debe ser hora de reparto Carniceros, pescaderos y tal Vale, qué bonito, tío, es este coche Cuidadito que viene un camión Estamos en Chinatown Mucho tráfico hoy, eh Va, 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 va Es que no puedo, tío Pasar tampoco Uf, bien, bien, bien Genial Venga, los camiones atrás ya, hombre Vale, 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 vale Nos lo hacemos, nos lo hacemos ¡Fuera! Policía... Curipa, eh, cuidado Policía... Qué mal oso, eh Curipa, eh Malote Pateada Si me va la policía por aquí, es que me suenca Me he olvidado el parque Quítate, hombre No se asusta, eh No se aparta, tío Es que... Puesta de sol Quítate ahí ya, hombre Joder Joder, pues quiero un coche de estos para mí, eh Tío, tengo que hacerme con uno Pues si hay que ir a la feria otra vez, se va Aunque bueno, me parece que allí no queda nadie ya Allí pocos quedaron de la bata Madre dios, qué masacre, tío Y que a... Que a golpe bueno que damos, o que a cantidad elegante de pasta que ganamos Es para dársela a alguien, tío Para dársela a alguien, tío No hay otra Dios ¿Cuánta pasta tenemos ahora? 500 pavos, no No está mal, pero... Bueno, la época 500 pavos Casi 600 dólares, tío Hace... En los años 50 Joder ¿Y Derek qué, tío? Anda que no hace tiempo que no lo vemos, eh Venga, dejamos aquí en coche Ah, que hay que dejarlo junto a la boluda Vale, pues venga, dejamos aquí Venden el cochadero en los... ¿Pero hay que dejarlo dentro o fuera o qué pasa? Mira qué pasada, tío Los muelles A ver Porque si lo dejamos aquí no podemos... Ah, ah, vale Sal del coche y aléjate de la plataforma Vale Muy bien 1952 ¿1950? Los 250 Dale a Eddie sus 2.000 pavos Muy bien Vamos a ver qué nos dice aquí Anda Vuelve en otra ocasión Estoy ocupado Joder, Derek, majo, tío Dos veces que vine a ti y cagaste pa' mí Pues que te frunjan, tío Me tienes hasta el gorro, eh De verdad Madre, que me mato, tío Este no será de Eddie, ¿verdad? Esa ahí Esa ahí Esa ahí ¡Ah, mierda! ¡Ah! Vale, venga Es igual, eh Es igual, eh Es igual que... Es igual que el que teníamos antes Un Potomac de estos Estos molan, tío Son muy pepinos Son muy pepinos estos coches Eso sí, ahora tengo que cambiarle la... Tengo que cambiarle la matrícula, tío Pero es que no me pilla ninguna... Cafeta 072 No me pilla ninguna... Ningún taller cerca Bueno, bajamos por allí y fuera Se me va a parecer lo que sobra es un Potomac de estos Oye, quiero mirar un poco de ropa A ver si cambio la ropa... Es ropa chula de Rocker aquí o a qué Verá que la calidad justifica el precio Cazadora de cuero Traje, gargardina Traje Sport Siempre tengo lo mismo Vale, camisa... Voy a comprar una camisa de color... Esta roja, me mola ¿Eso es todo? Sí Oh, por dios Qué clase, tío Qué puto estilo, sí señor Venga Nos vamos Sí señor, esto se está y el resto es tontería Está agua de robar un taxi, eh Vale... Bueno, pues vamos a guardar el coche en el garaje Y luego hay que acordarse... Uff... De legalizarlo Cambiarle la matrícula y el color Por... Bueno... Legalizar... Entre comillas, legalizarlo Cuidancito... Bonito color, me gusta el azulito este, tío Es genial Estos coches así clásicos y tal Los colores así crema Y eso les quedan genial, tío Les quedan genial Es que encima mola porque se controla guay Pesa... Muy bien Está lleno de Potomac, de estos Vale... En el Maltis... ¿Qué dices? Baja en culo Lo habrá desbloqueado los salvajes ¿Y? El dinero Bueno, es un puto alivio Malditos yonkis Así aprenderán Buen trabajo, tomadlo vuestro Gracias, necesitas algo más hoy o hemos terminado Tengo algo de que ocuparme No, no, eso es todo por hoy Os llamaré si necesito algo Muy bien Un placer Menos dos mil pavos Y... ¿Más cuánto? Oye, ¿me das algo a comer, chulo? A ver... Cerveza... No, cerveza... No, vino... No, no... Sí... No bebo alcohol en horas de trabajo 700... ¿Y cuánto me dio, tío? No me dice cuánto me dio Bueno... Ve a casa Vamos a coger nuestro coche Nos vamos a casa Supongo que... Así terminará el capítulo... De... Hoy... La... Está oscureciendo, eh Eso sí, molaba ir... Molaba no ir en dirección contraria ¿Sabéis lo que os digo? Vamos por aquí... ¿Se podrá robar un camión de estos, tío? Está muchísimo más viva la... Están... Ah, no, no... Está en reserva que va... Está lleno... El depósito... A ver si me voy a quedar a medio camino... Bueno, ya veis qué problema... Duea pata y tal... Pero bueno... Vale... Nos vamos por aquí... Muy contento con la ropa, eh... Sí señor... Muy chula... Pero oye... ¿Dónde está mi...? Yo pensaba que a estas alturas iba a tener un pedazo de casa... Unos cochazos... Ropa molona... Y no, no... De momento seguimos con trabajos así... Medio de poca monta... Vendiendo tabaco... Bueno, nadie dijo que fuera fácil, eh... Nadie dijo que fuera fácil... La vida del ampa... La vida del gángster... La vida del mafioso... Qué bonito ese amarillo, tío... Qué coño... Qué es eso, tío... Vamos a... Vamos a... ¿Qué es eso, tío? Bueno... Era... BC... 279, ¿no? Sí... Venga, va... Coche arreglado... Vale... Cambio las llantas... No... Me da igual... Eh... Joder... Esto es que es un pastizal, tío... ¿Cuáles son las más baratillas, tío? Uff... No me gustan, tío... Eh... Paso... Cambia las matrículas... Esto sí... Esto sí, tío... Esto sí que tengo que cambiarlo... Bueno... Era BC... Era 2, ¿no? Sí... Mira qué guay el dibujo ese de la pava con una ametralladora, tío... B... C... Mmm... BC... Era... 0, 1, 2... Si no recuerdas... 7... 9... Perfecto... Venga... Un poco de calor... Un poco de color... ¡Hostia! ¡Qué cantidad de colores! ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué cantidad de colores, chaval! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Gris neblina... Gris neblina... ¡Ah! ¡Tengo que poner un color secundario, tío! ¡Vale! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bonito, tío! Joder, quedó precioso, ¿eh? Muy chulo, tío... Oye, amigo... ¿Por qué coño vuelvo a entrar, tío? Atrás... Atrás... Venga, hasta luego, loco... A la tira, majo... Virgen Santa... Por pitarle a este par de pesados que estaban aquí detrás, tío... Señora... De la pela, vamos... Que se va a comer la... Culera del coche, pero por... Vamos... Por mis... Por mis trece... ¡No! ¡Uff! Menos mal, tío... Que le doy al coche ahora, tío... Oye, ¿y eso qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Quiero mirar una cosilla, tío... ¿Qué demonios...? ¿Hay una tienda aquí o algo? ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale... Era el que vendía... Vale, vale... El que vendía... El que nos hizo los papeles, tío... Es cierto, tío... A ver qué vende este ahora... Molotov... Panzúas... Magnum... Ah, vendes... Vende... Aquí tienes... Que disfrutes... Si quieres incendiar algo... Necesitas esto... Vale... Bueno... Nos compramos unos molotov... Sí, señor... Vente pavos... Y nos acabamos de gastar mogollón de pasta, eh, tío... Así como el que no quiere la cosa... Como me falte el coche... Armo la de... Dios, tío... Me robó el coche de alguien... No... Qué guapo... Qué bonito, tío... Qué bonito... Precioso, chaval... Venga, vámonos a casa, anda... Vale... Tío, loco... Cuidado... 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 Que te tiras al pisto... Demasiado... Diamond Motors... Mira, mira, mira... Mira... Había uno ahí... Un potomac... Uptán... Queda mucho... Estamos aquí... Derecha... Y por ahí... Derecha... Izquierda... Y ya estamos... Por si acaso... Ya voy pitando... Vale... ¿Dónde estaba el garaje? El garaje estaba... Aquí, sí... Venga, adentro... Muy bien... Pues venga, a casa... Que ahora ya nos vamos a casa de yo... Recordáis que ahora tenemos nuestro propio pisito... Nuestro nidito de amor... Estaba... Si no recuerdo mal... En el último piso... Ahora por lo menos podemos dormir en una cama... Y a ver si tenemos ropa de cama... Esa es otra... Que antes cuando eso no teníamos ropa... Eh... Voy a comer algo... No, no hace falta... Hombre... Bueno... Poca ropa de cama tenemos... Pero bueno... Venga... Usamos la cama... Y a descansar... A dormir... Capítulo 9... Vals... Vals... Y Vins... Uptown... 6 de mayo de 1951... Teléfono... Vale... Nueve señas desbloqueados en el menú principal... ¿Hola? Vito... Tenemos un problema... Coge un arma y ven a verme al bar... Y asegúrate de traer un coche decente... Vale... Ahora voy... Ve al Maltes Falcon para ver a Eddie... Adiós Domingo... Si tío... A tomar por saco... Bueno... Vamos a poner nuestra camisa... Camisa y pantalón... Igual tenemos que pensar en mejorar el coche... Si nos dice eso... Ya os lo digo... Es más... Igual vamos a ir a un taller... Joder... Hay que pirarse de aquí... Pero ya... Hostia... Mal rollo... Y la señora aquí... Vale... Vamos a coger nuestro cochecito... Ah... Mira... Tienes todos los del otro... Vale... Vale... Jefferson... Smith... Lightseater... Vamos a poner... Vamos a mejorar esto... Vamos a coger el Jefferson tío... Este es pepino este coche tío... Vale... Mmm... Pero antes... Vale... Pasamos por delante de un taller... Vamos a tener que mejorarlo eh... Vamos a mejorar el primer coche... Venga va... A ver si no... Si no sube demasiado tío... Ojo... Me vas a ir... Me vas a ir por una pasta... Este coche es pepino... Este coche... Canea... Canea... Y ahora más hay que oír el ruido del motor... Vamos a ver como va... Que pasa que se pone en cero coma... Vamos... Eh... Vale... Era el siguiente... Es que vi ese... Ese taller ahí... Vale... Aquí había otro... Por esta zona... Gasolinera... Vale... A ver... A ver... A ver si podemos mejorar el motor tío... Que bonito tío... Arregla... Cambia... Futricula... Repintar... Tuneado... Buah... Tío... Que dices... Hasta luego chulo... Seiscientos pavazos tío... El tuneado deportivo tío... El coche chulo... Madre de dios tío... Madre de dios tío... Venga... Atrás... Fuera... Vale... Perfecto... Cansinos... Seiscientos pavazos... ¿Oíste? Claro... Me... Enchote... A pintar el otro... A comprarme ropa guay... Es que soy un castizo... Es que... No puedo... No puedo tener... Me quema... Me quema el dinero en el bolsillo... Me quema el dinero en el bolsillo... No puedo tío... No puedo... Nada más que tengo cuatro dólares... Es que me... Para... Que le damos al coche de policientos... Para que queremos más... Vamos muchacho... Uff... Uff... Te veía venir... Te veía venir... Te veía venir... Tío... Y Eddie... Que... Tendrá para nosotros... El Halcón Maltés... Tío... El Halcón Maltés Falcon... Tío... Que bueno... Película... Vamos... Clásica... Lo siguiente... Del cine negro... Humphrey Bogart... Tío... El Halcón Maltés... ¿Es aquí? Ah... No es aquí... Ábrete... Gracias... Hola Eddie... Vito... Me gustaría presentarte a alguien... Es importante... Vito... Este es... Carlo Falcone... Tío... Encantado... Señor Falcone... Uno de los tres jefazos... Esto es importante... Vito... ¿Qué opinas de Alberto Clemente... Y de Luca Gurino? Bueno... Sinceramente... Señor Falcone... En mi opinión... Esos capullos intentaron robarme 5.000 pavos... Y dejaron que me pudriese en la cárcel... Bien... Porque están planeando jugárnosla... Parece que tendremos que hacer algo... Antes que ellos... Eddie te contará el resto... Seguro que no me decepcionarás... Adiós señor Falcone... Encantado Vito... ¿Qué diablos está pasando? Está empezando a jugar... Con los grandes... Y por la ciudad... Se comenta que Luca... Podría haber tenido algo que ver... ¿Quién falta? Harvey Beans... Y los dos tipos... Que se supone que lo protegían... Tony Balls... Y Frankie Lirlandés... Vale... Beans es el contable de Carlo... Y habla está... Claro tío... Uff... ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo esperes... Delante del local de Freddy... Y lo sigas... Para averiguar si está involucrado... Y luego... Si descubres que tuvo algo que ver... Cárgate a ese cabrón... Y si alguno de los nuestros sigue con vida... Trata de rescatarlos... Espero que los encuentres antes de que canten sobre nuestros planes... Ya tío... ¿A dónde irá? No tengo ni idea... Ve preparado... Necesitarás un coche rápido y algunas armas... Bien... No hay problema... Vale... Vuelve aquí cuando acabes... No le hables a nadie de esto... Tranquilo... Bien... Seré... Una... Tumba... Despierte... Espera Luca... Fuera del bar... Freddy... Arrivederci... Andiamo... Bueno gente... Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí... Bueno... Ya veis que por conocemos ya... Al señor Farcone... Uno de los tres grandes... Realmente grandes... Uno de los jefazos... De las familias... De... Que te pides hombre... De... Empared Bay... Eh... Un trabajillo un poco complicado... Ahí... Al parecer va a haber mucho tiroteo... Coche rápido para huir... Rescatar gente... A ver como se nos da... Pero seguramente será muy divertido... Y seguramente será muy divertido en vuestra compañía... O sea que muchísimas gracias... Un placer traeros otro capítulo más... De... De Mafia 2... Like y favoritos os gustó... Dislike si nos gustó... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Oye tío... Que... Cuidaos... Cáreos...